En el estudio de la radio, la Intendente Municipal, Fernanda Antoniejevic. Gracias por venir, Fernanda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Danilo? Buen día. Bueno, qué mañana hoy, ¿eh? Más allá del clima. Como casi todas las mañanas. Dame que dice que es mala suerte ponerlo en el piso. No, no, yo ya comprobé que no, no te preocupes. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, porque si Gabriela te ve, te estaría diciendo en este momento no se deja en el piso porque es mala suerte. Bueno, desde que hoy la cartera le digo a la audiencia. Claro. Muy buen día a la audiencia. Bueno, no tenemos oficialmente la confirmación, no se ha llegado oficialmente el dato aquí en la radio de que en la asamblea de arte de esta mañana se habría resuelto, lo pongo en potencial porque digo, no tengo oficialmente la confirmación del secretario general, se habría votado por 72 horas de paro. Bueno, en realidad ahora va a haber una reunión en la municipalidad con los delegados sindicales y veremos cuál es oficialmente, digamos, la decisión del gremio. Amende que obviamente habrá que ver si esa decisión está dentro de los términos que legalmente corresponden tomar o no. ¿Por qué decís dentro de los términos legales? Porque nosotros le hemos dado intervención al Ministerio de Trabajo. Los paros no es que uno hace una asamblea, vota y hace paro, sino que hay que dar un aviso y demás que creemos que no se ha cumplido. Así que esto lo hemos hablado yo ayer a las 11 y media de la noche, más o menos estuve en el corralón porque había habido ahí una cuestión, habían puesto un candado para que no puedan salir los recolectores de basura. En el corralón, un poco más temprano a la hora de salida, o sea, antes de las 12. Y bueno, la verdad que yo lo que me quería asegurar era que quien tenía la decisión de hacer paro no tenga ninguna cuestión de coacción para no poder hacerlo. Así que conversamos con los muchachos, me dijeron que estaban haciendo paro en solidaridad porque se mandaron tres rescisiones de contratos justamente de gente de la recolección. Así que, bueno, yo la verdad que lo único que quiero saber es que no haya nadie que quiera trabajar y que no pueda, que se vea impedido de trabajar. Así que, en buenos términos, y también les comenté que lógicamente esto era una cuestión que íbamos a dirimir con el sindicato, si este paro fue tomado dentro de lo permitido por la ley o no. Cuando llegás al corralón, ¿te encontraste vos con las puertas cerradas, con los candados? No, me avisa Martín que le habían avisado. Cuando yo llegué ya estaba abierto, digamos, porque también había habido un incidente con los chicos que salían del polideportivo, porque, bueno, había, ahí un, estaban la gente también del corralón. Y ya, bueno, estaba, digamos, resuelto que iban a hacer el paro. Así que no hubo ningún problema, ni nada por el estilo. Solamente la voluntad de adherirse a esa medida de fuerza. ¿Por qué rescindieron esos tres contratos? Mirá, nosotros la verdad que tomamos, ya desde hace un tiempo, incluso hace un momento hablado con los sindicatos, hemos armado casi 800 legajos en la municipalidad. Cuando el personal no tenía legajo, todavía hay, sobre todo, profesionales y demás que no lo tienen hecho al día, digamos, con todo lo que corresponde. Y a partir de tener los legajos, uno tiene un seguimiento del personal. Entonces, cuando vemos que hay personal que tiene muchas faltas, muchas ausencias injustificadas, o muchas licencias médicas, y está contratado para determinada tarea, porque, ¿qué pasa? Muchas veces se toma al personal para una tarea y resulta que a los dos meses quieren el pase de área. Cuando el personal es contratado, te estoy diciendo, cuando es planta permanente, uno tiene la posibilidad de rescindir ese contrato, porque lo que se hace es justamente tomar a alguien para una tarea específica. Así que yo hablé con la gente de recolección y, bueno, justamente le dije, sí, hubo un error. La puntuación, además, se le da dentro del legajo, que no la da el secretario, sino que la da el jefe del área que hicimos una escala de puntuación, de malo regular, bueno, muy bueno, que es interno, digamos, pero para saber cómo se está desempeñando un trabajador municipal, porque, bueno, lógicamente hay que poner también un tema de ordenarnos, hay mucho personal, hay muchas áreas que son muy difíciles de manejar y, bueno, sobre eso se tomó la decisión sobre tres personas que, de hecho, a ver si hubo algún error, se va a corregir y si el jefe dice, bueno, mire, esto lo puedo revisar y no es así, también se puede conversar, digamos, pero no fue una decisión que se tome contra tal o cual persona determinada, sino por una cuestión, digamos, de análisis objetivo de desempeño. ¿Y ya se venía esto evaluando con anterioridad? Porque, digo, también puede llegar a ser un punto de cuestionamiento el hecho de que se haya hecho justo en el momento en que hay un gremio de paro. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, las rescisiones de contrato, digamos, por lo mismo que se convenia, se tienen que notificar cinco días antes del final del mes. O sea, se le avisa cinco días antes que el contrato no se va a renovar. ¿En qué área pertenecían estos tres? Eran justamente recolección. Con lo cual, bueno, el paro en solidaridad con sus compañeros era totalmente justificable, digamos, dentro de la decisión que toma el empleo municipal. Ahora, la decisión del gremio es lo que es más polémico, digamos, desde el punto de vista legal. Si puedo en un gremio decir de un día para el otro, mañana hacemos paro. ¿Vos estuviste en contacto en algún momento con Mossi en estos últimos días? Con Mossi estuve el viernes pasado en La Carpa. ¿Qué es lo que te plantearon? Bueno, en realidad nosotros tenemos una paritaria firmada hace muy poco. O sea, no es que firmamos una paritaria en enero, la paritaria se firmó el mes pasado. Y Mossi no firmó la paritaria, pero también hay una paritaria firmada con el gremio mayoritario, digamos. Y lógicamente creo que también hay una cuestión política en el medio. Mossi en distintas ocasiones dijo que íbamos a tener conflicto hasta fin de año porque querían un aumento del 28%, del 27%, del 25%, del 30%. Bueno, así que ojalá que se pueda resolver. El diálogo no se cortó en ningún momento, más allá de algunas cosas que uno ve. Porque, por ejemplo, yo el viernes fui a comentarle que dábamos el asueto del miércoles, que era un pedido del sindicato también, el tema del asueto. Le digo, mira, decidimos darlo el lunes, que coincidía, dice, pero el día de paro. Bueno, por eso lo vengo a hablar con vos. No presentó ninguna objeción, tampoco el otro gremio. Y después salen con... No la presentaron porque públicamente han dicho que era como una especie de estrategia para, vamos a ponerle de alguna manera, un poco bajar los ánimos respecto del paro justamente de ese día. Sí, por eso te digo. Era un poco una estrategia en ese sentido, porque así como hay gente que quiere adherir a un paro, hay gente que no. Y a veces se ven, digamos, tanto amenazados los derechos del que para como el derecho del que quiere trabajar. Así que fue como una salida diplomática, digamos, a una situación donde el gremio sentía que ganaba el asueto estatal por primera vez, que en realidad nos había venido una comunicación de provincia. Y con respecto al paro, bueno, hubo quejas de quienes dijeron que se vulneraban los derechos al paro. La verdad que hay veces que hay que tomar decisiones y buscar el mal menor. Esa comunicación de provincia, ¿qué era lo que les pedía a los municipios? La adhesión al día del empleo estatal. ¿Para el mismo lunes o para el mismo miércoles? No, es el 27, pero como incluso la comunicación decía que se tomaba como un feriado nacional, o sea que también se podían hacer esos corrimientos dentro de lo que es la autonomía municipal. De hecho, otros municipios también lo hicieron. Porque yo te preguntaba recién respecto si habías tenido una comunicación con Mossi, porque él, de hecho ayer lo manifestó aquí, que lo que pretendía era que ustedes lo llamaran a dialogar, pero con algo concreto sobre la mesa, fuera de lo que... Lo que pasa es que lo concreto sobre la mesa se trabajó hasta que se firmaron las paritarias, que no era nada que él pudiera... O sea, que estuviera dispuesto a aceptar. Y la verdad es que acá se hizo un esfuerzo que tampoco se cuenta y se difunde en la comunidad. El municipio tiene recursos acotados. Nosotros el año pasado, el anterior, hemos dado muy buenas paritarias con mucha responsabilidad de ambas partes. Y este año tenemos una situación de coyuntura general económica complicada. Y una de las propuestas en su momento en estas mesas de diálogo fue justamente buscar la forma, porque estamos conociendo que hay una situación de crisis económica, de brindarle al empleado, digamos, que menos sueldo tiene la posibilidad de un aumento que le represente la tranquilidad para llegar a fin de mes o pagar los servicios de más y demás. Entonces lo que se buscó como alternativa fue una suma no remunerativa de 2.000 pesos y 1.000 más a partir de agosto, o sea, 3.000 pesos hasta fin de año para todos los empleados municipales por igual. Esto, lógicamente, que en el que gana menos le representa un porcentaje mayor. Y había casos que ese porcentaje llevaba casi el 30%. Y estamos hablando de una paritaria de abril a diciembre. O sea, no es una paritaria anual. Con lo cual, desde el punto de vista del empleado que ve su sueldo engordado de esta manera, la verdad que era un gran paliativo para esta situación. Pero todo eso, ¿cómo se logra? Porque si vos me decís, bueno, pero si tenían la plata para hacer esto, ¿por qué no la pasaron al básico? Todo esto se logra gracias al esfuerzo del personal político, o sea, desde los concejales, los directores, el intendente, que vamos a tener paritaria cero. O sea, lo que hicimos que fue decir, bueno, no se aumentan determinadas cosas nada y con eso vamos como balanceando el sueldo del empleado municipal, que sabemos que el sueldo del empleado municipal no es un sueldo bien remunerado en ningún lugar de la provincia, aunque para ver obtenga una buena escala. Y bueno, y esto ya te digo, fue a partir de decir, bueno, le sacamos a los que tienen mayor responsabilidad para sacar esto adelante, que es todo el personal político, concejales y demás, y le damos la diferencia que de otra manera no se le podía dar al empleado que menos gana. Esto el SOEM lo entendió perfectamente porque incluso fue uno de los despedidos que se habían hecho y acepta la firma de la paritaria y AT no lo acepta. Ahora, ellos lo que también sostienen es que los jubilados han sido los más perjudicados. Bueno, también hay que decir que en enero los jubilados, siempre van atrasados los jubilados con respecto a los aumentos porque es con el pase al básico y en enero habían recibido un 10% de aumento. Entonces, tampoco están tan desfasados porque en noviembre y diciembre también se les va a hacer otro pase para que no pierdan el... Obviamente, sí, perjudica al jubilado, pero como lo perjudicó siempre, o sea, todos los años el aumento se da en un momento y el pase al básico se hace en otro. Ahora, teniendo en cuenta también la situación económica, vos sabés que en estos últimos días se ha cerrado, por ejemplo, el camionero se ha cerrado cerca de un 25%, digo, hoy un desfasaje económico muy importante estamos teniendo, nos repercute a todos. Hoy, sí, si vos me hablás de eso, yo te digo que nuestra paritaria para el sector que cobra el aumento, el no político, es mayor que ese aumento porque estamos hablando de abril a diciembre. Entonces, depende de los casos porque el que más gana va a tener porcentualmente un poco menos, pero está llegando a una suma muy interesante. De concretarse, digo, estas 72 horas de paro, ¿cómo queda la municipalidad? Porque es también la otra pregunta, digo, ¿qué va a pasar dentro de las áreas con el cumplimiento de los servicios? Bueno, yo digo que hay algunas peleas que hay que dar también, ¿no? Primero, quiero escuchar cuál es el planteo y por qué 72 horas de paro y justificado en qué. Y hay cosas que hay que batallarlas, o sea, en algún momento, porque si no siempre tenemos la espada de Maucle. El año pasado era por la ropa que querían hacer paro. Bueno, se pudo solucionar, perdón, el anterior. Y también yo veo que hay una movida política compleja porque lógicamente toda esta cuestión, estas medidas que son lógicamente impopulares, como el aumento de las tarifas, más allá de que alguno diga que es una barbaridad y otro diga que la verdad que es algo razonable porque estamos pagando menos de luz que de cable, aún con el aumento en muchos casos, generó todo un caldo de cultivo del partido que ha gobernado en los últimos años y que ve en esa cuestión de medidas impopulares, digamos, la posibilidad de volver al poder y va a ser todo lo posible para obstaculizar la gestión. Esto es claro. Y cuando uno ve, digamos, quiénes son los asesores de ATE, cómo manejan las decisiones, la falta de peticiones claras, porque vos ves por qué hacen paro y ves un montón de cuestiones abstractas, y no reconocer una paritaria que fue legalmente aceptada con el gremio mayoritario, también uno ve, por eso te digo, un tinte político complejo que habrá que superar. Creo que hoy, por ejemplo, en el vivero municipal se inundaron todas las huertas y entendemos que también tiene que ver con esto. O sea, no te puedo decir que lo hizo, pero casualidad, aparece todo inundado, nos aparecen cloacas que si bien tenemos una complejidad con el tema de la cloaca, justo cuando se rompe el camión aparecen tapones de cloacas que no se pueden haber hecho por el paso del tiempo, por ejemplo. Creo que es difícil por ahí entender que el gobierno de Varadero no es la intendenta. El gobierno de Varadero y el empleo municipal le debe a todos los contribuyentes la posibilidad de tener un empleo y ahí es donde se debe el mayor respeto. Y en esto quiero aclarar porque también muchas veces tiene mucha gente un preconcepto equivocado del empleo municipal. Hay muchísima gente que trabaja muchísimo y que hay una minoría que está obstaculizando y que sabemos que va a ser así. Pero yo ayer te digo, estando incluso en el corralón, uno veía que la gente más allá decía, bueno, vamos a hacer el paro por una cuestión particular que por eso te digo, ahí uno lo justifica. Vos ves gente que tiene ganas de laburar, de mejorar las cosas, de ordenar lo que falta ordenar, que te cuentan por ahí algún problema que tienen porque a veces no quieren llegar a mí directamente porque sienten que hay otros pasos para seguir. Y yo les digo, yo estoy para resolver. Entonces, por supuesto que si hay un problema en el corralón, hay cinco personas que deberían resolverlo antes de que me llegue a mí. Pero establemos un diálogo directo porque a veces, no sé, por decirte, faltan ruedas del tractor y no puede salir el tractor. Y capaz que hay un problema en compra. Obviamente que hay personas que están debiendo resolver eso, pero a veces no lo logran o hay una cuestión en el municipio, todo el mundo siente que su responsabilidad se termina cuando hacen el papel que le corresponde. Y el circuito burocrático municipal es tan complejo, entonces yo me la paso explicándole a todo el mundo que la responsabilidad de cada uno termina cuando se logró el resultado que se buscó. Si yo necesito cambiar una rueda al tractor, no termina en el corralón haciendo el pedido de compra para que después compra haga todo el trámite, no, y si la rueda no llegó en 10 días, no llegó en 15 días, no llegó en 20 días, tenés que plantarte en compras y ver cómo corresponde con la orden de pago, si está bien cargada, si no está bien cargada, porque realmente es complejo el sistema contable y burocrático. Bueno, pero para eso tenés un director en cada área. No, no, sí, tenés directores, incluso en las áreas más complejas tenés gente que se dedique exclusivamente a hacer, pero a veces no está del todo bien aceitado, lamentablemente, y son las cosas que hay que resolver, ¿no? Tocabas un tema recién que ha sido de mucho debate en estos últimos días, que es el tema de las cloacas, sobre todo, te voy a puntualizar un lugar que ha sido el más polémico, Caviglia, de Arragueira, toda esa zona del barrio Plan Federal. Los vecinos han manifestado su posición respecto de que obviamente la gente es sumamente entendible y una mujer nos contaba tenía el baño de su casa respecto de agua servida. Bueno, eso era lo que te decía recién, digamos, el problema de las cloacas de toda la zona, las vecinas me han contado que tiene muchos años y probablemente haya algún problema de base en la obra que se realizó en su momento. Ayer lo que nos decían es que aparentemente después con las obras se había aplastado un caño madre, que puede haber sido ese el problema, que se lo habían dicho gente que había ido a tapar. No, no, ayer encontraron el tapón, que fue un tapón sospechoso, si se quiere, porque era un pedazo de... O sea, cosas que no pueden entrar al caño de las cloacas sin alguien que los tire a propósito. Pero bueno, también tenemos este problema de la basura que uno nunca sabe, se encuentra un agujero y se tira adentro. Y la obra, la obra, digamos, del barrio Bernabé complica porque a medida que uno va avanzando con cordón cuneta y demás, van surgiendo problemas que a veces mientras estaban tapados no se notaban, pero que hay que que resolver, ¿no? Y que en ese resolver se generan muchas incomodidades y muchas posibilidades de hacer daño en algún punto. Ayer se logró, ya te digo, el camión desobstructor estuvo funcionando perfectamente. Ese es un barrio que necesita permanentemente tener desobstrucción de cañerías porque probablemente no haya tenido el nivel de caída necesario. No estoy criticando a nadie, ya sabemos que en ese barrio tiene que estar permanentemente la gente de obras sanitarias trabajando. Y bueno, con el camión roto encontramos cosas que antes no se encontraban también. Pero, si Dios quiere, ahora ya lo están resolviendo. porque el problema es que vos compras un repuesto a un solo proveedor en la zona que es de Córdoba y ese proveedor se tiene que venir a la municipalidad a presentar toda la papelería porque si no, no le podés comprar, digamos, no podés por caja chica comprar un repuesto grande, no podés ir a un negocio comprar a la municipalidad aunque le saquen la foto que vean que se puso, no, tiene que ser dentro del circuito de compras municipal que lo hablábamos recién. Entonces, cuando es maquinaria, igual que la maquinaria vial, muchas veces hay máquinas que, hay una máquina que está parada hace no sé cuánto tiempo porque había incluso problemas con la gestión anterior de facturas que después uno tiene que hacer todo un papelerío para poder reconocer una deuda anterior porque se pasa el año calendario que ni te cuento, ¿no? Así que son las cosas que complican. Pero la verdad y dejando esto de lado tenemos serios problemas con la obra sanitaria. En parte por la infraestructura de obras sanitarias que tenemos, del agua, por ejemplo, que se ven muchas pérdidas de agua que puede ser que se haya grabado con la obra del tanque que era una obra necesaria pero la realidad es que cuando vos ves los caños que sacamos de Anchorena te das cuenta que lo que tenemos enterrado a veces mejor ni enterarse, ¿no? Y son obras no es fácil cambiar una obra de agua completa. Nosotros todavía tenemos cañería de plomo, de asbesto, de cosas que no, que no, que están fuera del circuito. Ahora, pero una cosa es el problema estructural, ¿no? El hecho de cosas que vienen de hace muchísimos años, pensemos que el tendido de red de Varadero tiene muchísimos años, eso creo que es una realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente siente de que desde obras sanitarias no obtiene una respuesta? Porque lo hemos escuchado a los vecinos acá. No, no, y que además los atienden mal. Y que los atienden... Es verdad, es verdad, son las cosas que, o sea, una cosa es la cuestión estructural, que estuvo siempre porque no es de ahora, y otra cosa es un problema puntual que tenemos en obras sanitarias con vecinos que dicen que piden las cosas correctamente, le contestan cualquier cosa, eso lo estamos reviendo porque vamos a pasar parte de lo que reclamos, viste que estamos en todo un proceso de reacomodamiento para que, o sea, y además hay otras cuestiones que gente denuncia que quieren cobrar las conexiones fuera de horario, entonces hay que poner un orden puntual. La verdad que se desbandó mucho los últimos meses el tema de servicios públicos en general y el tema es ahora quién toma la aposta de esto, ¿no? Porque, bueno, Vicenti renunció, así que... ¿Ya está confirmada la renuncia? Sí. Y después cuando vamos a buscar a alguien es difícil encontrar, ¿eh? Y momentáneamente ¿quién está a cargo del área? Y estamos trabajando en general con el equipo de gobierno, digamos, Martín, Martín desde gobierno y están, digamos, debajo del secretario siempre hay directores que son los responsables de donde le estamos poniendo mayor mirada para ver cómo resolver determinadas cuestiones. Fernanda, yo sé que la entrevista que nosotros hicimos el otro día con el Conejo Sosa no había caído del todo bien en vos algunas declaraciones que había hecho. No, no, a ver, a mí me gusta que la gente diga la verdad. Entonces, por ahí siento que hay cosas que o no me dice la verdad a mí o no dice la verdad en la radio, qué sé yo, pero, o a veces te das cuenta cómo es la lógica de lo que hablábamos recién. Y bueno, yo pido esto y si no me llega y si no no... Sí, digo que la responsabilidad terminaba cuando entraba al municipio. Claro, pero no, la responsabilidad del director de obra sanitaria es que las cosas se resuelvan. Si a mí me decís las cosas no se resuelven porque el municipio no tiene plata, puede ser, pero no es el caso. O sea, no tenemos ninguna cuestión de funcionamiento operativo donde el municipio haya dicho no, mira, esto no se puede hacer. Al contrario, se alquiló una máquina desobstructora porque la otra estaba rota, con eso teóricamente se solucionaron todos los problemas, bueno, pues no se solucionaron porque a los tres días los vecinos... Y yo hablo con los vecinos, yo veo las cosas, no es que la gente te miente. Entonces, es un área conflictiva, complicada. también la realidad es que durante los últimos meses realmente tuvimos asambleas a las seis y media de la mañana y a las diez de la mañana, que esto también lo estamos ahora ya con intervención del Ministerio de Trabajo porque de esta manera no se puede resolver nada, ¿no? Entonces, uno no le puede poner el problema en la cabeza solamente del director, sino al conjunto de cuestiones que van ocurriendo que hacen que el área no funcione. Ahora, hay algunas cuestiones que yo voy a aclarar personalmente con él porque ya te digo, la misión del director lo hablamos recién con el tema del corralón, o sea, si falta una rueda de un tractor es que el tractor esté funcionando, no, que se lo pase a compra y si compra me lo compró o no me lo compró y si no te lo compró por una cuestión puntual eleva el reclamo a gobierno o a mí directamente y vemos por qué se demoró esa compra. Pero no tenemos restricción, digamos, presupuestaria en obras sanitarias para decir acá esto no se hace porque no tengo tal cosa. Si no tenés tal cosa es porque no te ocupaste de tenerla. Porque yo me preguntaba, digo, a ver, la gente recuerda cuando iban y destapaban las cañerías con... Bueno, pero eso después mucho tiempo después se compró el desobstructor. Ni hablar, digo, obviamente todo se va mejorando, por supuesto que es un progreso, pero digo, cuando tenés un problema urgente y la solución no está porque un repuesto no puede ser la condición para que la gente alguien no vaya a dar una respuesta. pero aparte, el primer día que se te rompe el repuesto vos sabés cuál es la situación para comprarlo. Entonces yo hace tres meses que vengo escuchando no, no, el sábado me entregan la máquina, el sábado me entregan la máquina y bueno, y no se complicó por esto y no digo que no pueda ser pero en el medio ¿para qué vamos a esperar dos meses para alquilar una máquina si finalmente sabés que el repuesto es de Córdoba esto o lo otro? Bueno, tomemos decisiones antes, deseamos prácticos y nosotros estamos al servicio de la gente. Pero bueno, convengamos que es un municipio con un montón de servicios que se prestan, algunos funcionan muy bien y otros es difícil controlarlos, ¿no? y que las cosas salgan como uno espera. Yo te lo pregunté en privado, lo hago públicamente, ¿estuvo alguna vez el nombre de Pablo Scarfoni sonando para ocupar el lugar de Sebastián me sentí? No. No. Y mirá, no te voy a dar primicias porque no la tengo confirmada, pero estoy pensando en una mujer. ¿En una mujer? Sí. ¿Como secretaria de servicios públicos? Te iba a decir que adivines a ver qué podía hacer y seguro que no se te iba a ocurrir una mujer. porque creo que ahí en servicios públicos hace falta un liderazgo distinto. ¿Viste? Hay mucho machismo, ahí arreglan todas las trompadas, que este no sé, que yo una vez, mirá, íbamos con Sebastián en la camioneta y me dice, está el contad y se van a agarrar a trompadas. Y que se maten a trompadas, son gente grande. Recién arrancamos las gestiones, estábamos en el medio de la inundación. Eran las 11 de la noche y nosotros estábamos en la costa llevando las máquinas. Que se maten a trompadas y que arreglen las cosas como quieran, ¿Viste? Porque el municipio es como un mundillo, como una gran ciudad. Entonces después te empezás a enterar de cosas que, de pasados de cada uno que uno no conoce. Entonces uno dice, no, porque a mí me tiene pica porque tal tiene un hijo con mi mujer. O en realidad... Es que no involucran en la municipalidad. Bueno, pero es eso, digamos. La mujer me sacó fiado y no me pagó y yo tengo que ver con el trabajo. Bueno, te guste o no te guste es lo que hay, digamos. Nosotros no podemos cambiar el personal porque hay una ley que justamente le da el derecho a la estabilidad a la planta permanente y por eso te digo que... Mirá, yo me acuerdo en una de las primeras cenas del día municipal hubo un empleado que la verdad me faltó el respeto y que vuelva caros y me gritó que yo le digo, bueno, venga acá, le digo, venga acá y cuéntelo y ahí este... Y ese empleado hoy es un excelente empleado. ¿Por qué? Porque hay que también generar este liderazgo. Lo que pasa es que el corralón tenemos tantos empleados que es difícil ir llevando uno por uno porque a la gente también hay que reconocerle lo que hace y tratar de buscarle el lugar donde mejor se... el lugar donde mejor se desempeña, ¿no? Entonces hay mucha gente que está así como reculado y que no lo podés mover y en cambio cuando le das un trabajo puntual y lo haces sentir parte y lo haces sentir orgulloso de ese trabajo porque es para sus hijos en un jardín o por la universidad que teníamos un problema y no lo pudimos resolver y te agradezco porque... Che, salvame de esto. No, yo, digamos. Si no... Bueno, y hay que ir armando. Por eso tengo que... A mí me interesa indagar con una mujer para ese lugar. Deben estar que ni te cuento ya si están escuchándome en la carpa. No lo tenían previsto eso. No. Y realmente me has dejado sorprendido a mí hasta incluso porque se me vienen muchísimos nombres a la cabeza. No, no, no. No creo que la conozco. ¿Es de Varadero? No. Sí, vive en Varadero pero no es de acá. Bueno. ¿Tiene que ver con la actividad? No tiene que ver con la política sino con lo técnico. Con lo técnico. Claro. Entonces, yo lo que quiero es profesionalizar el área y planificar y con un liderazgo distinto al que estamos acostumbrados. Que no se arreglen las cosas a las piñas sino que se arreglen reconociéndole al trabajador el trabajo que hace poniéndolo orgulloso de lo que logra buscando resultados. Fernanda... Y evitando todas estas cuestiones que te hablo de temas muy machistas, ¿no? De que... que también hay una realidad. La gente es la que lo sufre, la que lo padece cuando le ocurren situaciones, cuando no encuentra respuesta y lo que espera justamente son respuestas. No, lógicamente. Ahora también te digo porque es muy sencillo mirar desde el otro lado y esperar las respuestas pero venirse de este lado del escritorio no viene mucha gente porque no es fácil. La exposición pública a la que te sometes en áreas conflictivas y demás. Ayer me fue a visitar alguien que había estado en el equipo municipal y entonces me decía no, ¿por qué esto, aquello? Bueno, le digo, elegí el puesto que quieras dentro de la municipalidad y venite. No, no, me dice, ¿viste lo que es esto? Ah, ¿viste? Le digo, no es fácil. O sea, la gente siente que el que llega a la municipalidad porque además yo también soy bastante exigente. Creo que si te fijás en el historial no debe haber ningún intendente que haya cambiado tantos funcionarios. A mí, un funcionario no se queda en el lugar porque yo lo puse. Se queda si me muestra resultados. Entonces, obviamente, tenés un tiempo de tener la oportunidad de mostrar resultados. Después, si no los lográs, lamentablemente, hay que buscar por otro lado. ¿Y no lo sentís como una cuestión política que te pueda llegar a afectar el hecho de cambiar tantos funcionarios? No, pero nada. Siempre que cambiamos, cambiamos para mejorar. Y cambiamos, digamos, consensuadamente con el funcionario que por ahí lo intentó o cumplió una etapa porque también las gestiones evolucionan. Para determinado tiempo de gestión se necesita un determinado perfil y para... Y después hay gente que obviamente también tiene su vida privada y dice, bueno, mirá, me salió un negocio en lo privado con lo cual yo siento que es incompatible en muchos casos con el tema municipal y le tengo que decir, bueno, si te vas a lo privado bárbaro, pero acá deja el lugar... O sea, no es que yo los echo ni que me llevo mal con la gente que estuvo y que ya no está. Al contrario. Hemos leído hemos leído en el día de ayer una publicación tuya en Facebook que hoy la compartíamos con todos los oyentes relacionadas con los dichos del director de Derechos Humanos Luis Verdina aquí el día lunes cuando hablábamos con él sobre, bueno, la situación dada que él ha tomado intervención desde su área con respecto al tema de la escuela del Instituto Santiago Ferrari y sobre la celebración de San Juan Bautista que se realizó el sábado por la tarde aquí en las puertas de la parroquia Santiago Apóstol. En principio preguntarte qué conoces sobre el tema y, bueno, qué es lo que te lleva a tomar esa decisión de la publicación. Bueno, acá te agradezco la verdad la pregunta porque cuando uno ve los comentarios del... Yo a la mañana no hablo el Facebook pero realmente te das cuenta cómo se puede desinterpretar determinadas cuestiones cuando lo que uno escribe lo hace desde el corazón y en la búsqueda de unidad no del debate y la confrontación permanente. Hay dos temas que no están vinculados a la publicación o sea, uno sí y el otro no. Lo que ocurre en el Instituto Ferrari donde el municipio si bien no es una escuela municipal ni es una escuela provincial tiene un régimen especial porque es una escuela católica donde el arzobispado tiene su autoridad tomó la intervención que le correspondía a través del director de derechos humanos que toma digamos reclamos de distintos padres y los eleva a las áreas correspondientes. O sea, ahí yo no estoy diciendo que no estoy hablando sobre ese hecho puntual sobre qué ocurrió en el Instituto Ferrari ¿se entiende? y de hecho a tal punto que el municipio podría haber mirado por el costado y no miró por el costado. Se hizo una reunión de padres dentro del ámbito de la Oficina de Derechos Humanos se va a dar la intervención que corresponde ya se dio después no es nuestra misión juzgarlo por supuesto porque el municipio acá no tiene autoridad no es autoridad de aplicación incluso yo hablé con la inspectora de Diprejev Gabriela Aguirre damos vuelta a la página con eso yo pido disculpas por los dichos de Verdina que entiendo que tampoco lo hizo desde la agresión pero a veces lo que uno dice termina ofendiendo a otros que no están en el rumrum de lo que está pasando permanentemente y a mí me llega por distintas personas conocidas que realmente se habían sentido ofendidas y sintiendo que desde el municipio se estaba atacando digamos una celebración religiosa que por supuesto que no es el ánimo municipal por eso en el mensaje yo fui muy clara y expliqué que pedía disculpas para quienes se sintieron ofendidos por las manifestaciones de Luis en cuanto a lo que él dice puntualmente de la fiesta que se celebra por San Juan Bautista porque él plantea no me acuerdo exactamente el término pero dice que bueno todos sabemos cuál fue la intención de eso que lo sentía como hasta una provocación que lo sentía como una provocación y la verdad que vos personalmente podés sentir cualquier cosa pero esto siendo un funcionario público no podés tirarlo así porque provocación a qué a quién al gobierno a los padres de la escuela a la dirección de derechos humanos a la intendenta después me doy cuenta que había una cosa tan retorcida que yo no podía comprender porque se hablaba de los colores del oro todo surge por eso te digo que a veces porque lo que se interpretó luego también en los comentarios era de que que los colores respondían a la bandera de la diversidad y que la bandera de la diversidad estaba siendo quemada en una hoguera pública pero si la bandera de la diversidad a ver a mí no se me había cruzado por la cabeza imaginarme semejante cosa había visto algunos comentarios que no lograba comprender y después María Teresa y Falco que interviene dice bueno son los colores de la bandera de la diversidad la verdad que me fantamo donde yo no veo porque la bandera de la diversidad tiene seis colores y acá faltan dos y son los colores de un oro a ver entonces el mensaje mío fue de respeto hacia los católicos puntualmente porque y de respeto también a los chicos que en su educación en su fe o en el intento de que aprendan su fe hacen una celebración que ya se había hecho el año pasado acá que incluso después me entero que en Zárate también se había quemado un loro el año pasado o sea que no es que porque a ver el problema con el instituto Iberdina surge ponerle hace una semana una semana antes de la quema el loro y los chicos cuánto tiempo han trabajado para hacer ese muñeco tan porque la verdad que el muñeco era precioso y entonces no podemos digamos personalizar las cosas dramatizar las cuestiones y dejar de respetar a todos los que participaron en esa celebración ahora lo que sí sé es que Luisa venía trabajando de hacía un tiempo y digo justamente la imagen de un loro de terminarlo el loro barranquero de la difamación no justifico pero si te yo no creo que a Luis lo hayan difamado con esto a ver por qué Luis puede sentir que el loro lo queman por él explícame porque no lo entiendo como tampoco entiendo que puedan asociar un loro a una bandera de la diversidad que no tiene los colores de la bandera pero bueno por eso te digo hay gente y en esto sí yo hago un llamado a atención a Luis porque cuando vos tenés la responsabilidad del funcionario público y cuando estamos tratando temas tan sensibles donde la iglesia además tiene una posición histórica digamos justificable o no podés estar de acuerdo o no es un tema aparte pero es su posición histórica nosotros como funcionarios lo que tenemos que hacer es cerrar la grieta mirá justamente viste que yo me junto todos los meses con chicos del último año de las escuelas secundarias y el lunes estuvimos con cuatro escuelas con chicos representantes de cuatro escuelas desayunando entonces le planteo había muchas mujeres digo qué postura tomaron con esto tomaron postura no tomaron postura porque la verdad que creo que en el congreso se ha dado un debate serio que los argentinos nos debíamos pero que también eso se utilizó para dividir desde lo político desde la militancia política que era lo que me decían a las chicas de los colegios porque me dicen no yo soy en contra del aborto bueno le digo yo también te hago una pregunta si tu amiga la que estaba al lado mañana usa esas pastillas que no sé cómo se llaman pero las chicas sabían perfectamente no sé cómo y aborta y nadie se entera porque ocurre eso no podemos negar la realidad a vos te parece que ella merece ir presa por esa situación porque también este dejó una vida sin efecto entonces lo que uno busca es que cada uno pueda entender cuál es la opinión del otro más allá de cuál sea tu postura entonces la chica la verdad que me miraron y me dijeron no la verdad que bueno vieron le digo que siempre hay un camino del medio y nuestra responsabilidad como funcionarios es justamente eso acercar el diálogo acercar posturas que no sean antagónicas y sobre todo cuando uno representa la complejidad que son los derechos humanos que los derechos humanos no son solo de las minorías o solo los que levantan el pañuelo celeste o el pañuelo verde y yo creo que acá se mezcló todo porque también uno con las redes sociales lo que ve es el reflejo de lo que de lo que somos como sociedad y es preocupante por ahí decir cómo hacemos para unirnos en serio si no es a través de un partido de fútbol porque el día del mundial la verdad que todos fuimos un grito un llanto una emoción terrible y la argentinidad al palo y hay cosas que más allá de la política de la militancia por eso digo respetemos siempre estemos a favor de la tolerancia de profesar la religión que cada uno quiera como marca la constitución y la convención internacional de derechos humanos y pensar distinto pero sabiendo que mis derechos terminan donde empieza el derecho de los demás sino de cada cuestión que uno interpreta como algo normal terminamos haciendo una cuestión tan dramática que uno de los de Miguel Rotella dijo bueno la próxima vez van a tener que hacer una consulta populante como un muñeco ¿se entiende? porque muchas veces uno actúa de buena fe y acá el tema yo no sé cómo actúa el cura porque no pero uno no ve que los chicos que hicieron el muñeco la comunidad católica haya actuado provocando a nadie después claro cada uno desde el lugar en el que le toca sentir porque en definitiva es eso puede sentir cualquier cosa lo que yo no me parece que y por eso las disculpas públicas que un funcionario público no puede hacer de una cuestión donde justamente el respeto a una celebración justamente una celebración que viene de una tradición pagana donde es una celebración que se marca justamente en la historia de la iglesia esa tolerancia al pagano que después de la Inquisición y más a ver pero bueno estamos en una sociedad compleja y cómo observás vos el trabajo que viene desempeñando Luis con respecto al otro tema que era al cual él toma injerencia luego de los comentarios de los padres esta reunión que manifestabas que mantuvo la situación de los alumnos de la escuela bueno él lo que hace es tomar el caso porque encuentra a la nena lo que me dice la inspectora es que la chica no fue expulsada del colegio sino que había salido más temprano y que la madre había firmado entonces se encuentran en la calle llama a la inspectora de Displasia que es lo que corresponde y hace los pasos que corresponden entonces yo no estoy en contra de lo que él hizo con respecto al reclamo de la criatura ni de los padres pero cuando vos estás envuelto en una problemática no podés creer que todo el mundo gire a tu alrededor y que cualquier cosa que haga alguien que está dentro de un conflicto sea en contra de nadie porque sobre todo acá lo que se le falta el respeto son un montón de escenas de chicos que han trabajado para hacer eso en su buena fe ¿qué ejemplo estamos dando? cuando el chico hace un trabajo ¿te puede gustar? ¿no te puede gustar? ¿te puede decir San Juan eso no es el oro está bien el oro está mal pero esto se venía preparando desde hace tiempo no se venía preparando para provocar a nadie se me ocurre entonces a ese chiquito que fue con todo su amor que escuchó una homilía en la que justamente se habló de no hablar mal del otro de pensar antes de hablar para no hacer daño a terceros y demás que es un buen mensaje sobre todo para las épocas en las que vivimos donde en las redes sociales cualquiera viste que en el impulso pone cualquier cosa después te arrepentís pero y a veces el daño ya lo haces me parece que se tergiversó la cosa y que fue interpretada de manera ofensiva por mucha gente a quienes nadie quiere ofender por lo menos yo en lo particular de ninguna manera y en ese sentido en eso de buscar cerrar un poco esa grieta de la misma manera que pusiste esto sobre las disculpas ¿no crees que faltó tal vez de tu parte alguna manifestación con relación al trabajo que ya Derechos Humanos venía haciendo con el otro tema? no porque yo no hago un manifiesto a ver a mí me llega la preocupación de gente que concurre a la iglesia o que es católica y no concurre a la iglesia con respecto a esto y yo lo que dirijo es una comunicación a esa gente a la que se sentía ofendida pura y exclusivamente ¿se entiende? después la municipalidad funciona institucionalmente y hace lo que tiene que hacer yo no estoy diciéndole a Verdín hace esto hace aquello hace lo otro al contrario y me molesta por ejemplo comentarios que digan que uno no tiene la cabeza abierta cuando estamos preparando el primer congreso de diversidad de la provincia de Buenos Aires para octubre o por lo menos lo estamos intentando entonces justamente lo que uno tiene que hacer como dirigente es esto es buscar la tolerancia las tres T las tres T que tienen los países desarrollados en su desarrollo económico social de convivencia una es la tolerancia justamente el talento y la tecnología son ejes de trabajo que uno los tiene automatizados entonces cuando uno de esos ejes de trabajo choca contra parte de la comunidad y te digo una cosa Danilo yo soy católica porque nada de chica me enseñaron la fe católica pero a mi despacho todos los martes antes de las 7 de la mañana hay dos pastores evangélicos orando por la gestión y por Varadero a quienes les agradezco infinitamente entonces yo no puedo permitir que nadie piense siquiera que el municipio de Varadero está en contra de una determinada religión ni la católica trabajamos con los adventistas ¿por qué? porque tenemos una asociación donde todos tenemos que integrarnos si no, no hay posibilidad de desarrollo cuando dejemos de ver cómo pisamos lo que hace el otro y empecemos a aliarnos para sacar las cosas adelante Varadero va a progresar de otra manera no hay posibilidad estamos en compañía de la intendente municipal Fernanda Antoniejevic donde estamos tratando varios de los temas relacionados a la actualidad y por supuesto a la gestión de gobierno te quiero preguntar por un tema puntual que también es siempre un tema de debate el tema de la seguridad en principio preguntarte qué pasa con la obra de las cámaras con el nuevo centro de monitoreo que es también un tema de cuestionamiento siempre cuando pasa algún hecho y qué pasa con las cámaras que no funcionan primero las cámaras están funcionando en su gran mayoría todo el mundo cree que no funcionan pero funcionan por suerte las que están pero si estamos ahí podés hacer una entrevista con Mecina que está muy avanzado con la contratación de un sistema nuevo de monitoreo bastante interesante desde lo tecnológico que bueno lógicamente la verdad que ahí el impedimento era la falta de conocimiento porque cuando vos vas a contratar y lo hablábamos con Leo Pérez el otro día que es tanta la oferta que hay ¿te reuniste con Leo Pérez? sí nos juntamos por un problema de la escuela ah pero no por nada político no 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 pero te pregunto te pregunto nada más te pregunto no no fue a verme por un tema del colegio está bien así que bueno ahora ya está encaminada la cosa cuál es la tecnología y estamos viendo los sistemas que hay de las distintas ofertas para elegir el mejor y tener un mejor sistema de cámaras de la ciudad pero lo que está claro que acá hay una situación social compleja porque la realidad es que donde hay una cámara no se roba pero se roba la media cuadra donde la cámara no llega y no es que va a solucionar los problemas de inseguridad ni de varadera ni de ningún lado ¿no? puede mejorarlo en algún punto pero estamos en una situación donde cuando uno ve los índices de tantos delitos menores de tantos menores en los delitos es difícil de resolverlo ¿no? ¿qué falla? yo creo que falla una cuestión social cultural de educación de contención familiar en realidad si vos me decís si falla la justicia o falla la ley en algún caso puede fallar la justicia pero en muchos casos la ley no le da otra oportunidad ni al fiscal ni al juez de garantía ¿no? y fíjate lo que me dice una persona que conozco me dice mira Fernanda el otro día entraron a mi casa y era el vecino se metieron en la casa del vecino no sé si estuvo acá en la radio o no o sea salió una mujer con plata porque fue la policía o sea la policía interviene hace yo estuve más tiempo en la comisaría haciendo la denuncia lo que estuvo el tipo después que lo entonces tenemos todo que el que se dedica a delinquir ya se conoce todas las los vericuetos entonces tampoco yo podría decirle al fiscal que es el que está fallando y esto son años y años de un sistema garantista que cuando se quiere modificar ya se empiezan a irse al otro extremo como en el aborto yo estoy a favor yo estoy en contra no encontramos el camino del medio ahora se está trabajando estuve el otro día con el ministro de justicia justamente y el jefe de gabinete de María Eugenia con otros intendentes trabajando trabajando en un proyecto de modificación de la ley de contravenciones para hacerla y una de las posturas de uno de los bloques es bajarla las contravenciones son a partir de los 16 años y las quieren llevar a 18 pero digo son contravenciones las penas no son de privación de libertad porque también hay una cuestión que justamente lo social la involución que hemos tenido desde la educación donde antes tu viejo te encontraba robando y te mandaba a devolverle y te agarraba con un cinto y correte es tan grave que ¿qué hacemos con un chico de 15 años que roba? pues vos te lo querés comer crudo que te llevó la moto pero cuando vos lo ves tiene la carita de tu hijo y decís ¿qué hacemos con esta criatura? ¿metemos en una cárcel? ¿a quién se le ocurre poner un chico de 15 años en una cárcel? porque ahí sí que le destruís para siempre su futuro ahora viste que en Campana se María Eugenia anunció el otro día las cárceles para pero creo que es a partir de los 18 bueno que justamente lo que buscan es la reconversión el penal de Varadero ha dado frutos importantes con respecto a eso no digo que tenga 100% de garantía en algún momento en otros no pero bueno ahora se está trabajando nuevamente para para estamos bueno fui a ver el partido al penal el otro día después del gol de Messi no me dejaban mover de la silla y mi hija que me estaba llamando del otro lado digo bueno chicos yo los dejo acá con el golecho no vaya a ser cosa que cuando nos volvamos a ver no nos hayan hecho dos goles en contra porque es culpa de ustedes estamos trabajando también con hay un un nuevo director del penal que quiere volver a ver la posibilidad de generar todo el tema de viveros caballos que a nosotros nos va a permitir otro de los grandes problemas de varaderos los caballos como si fueran gallinas viste que gallinas no se ven muchas para no irnos del tema de seguridad y después te voy a preguntar por el tema de los caballos sueltos que también viene siendo debate en la radio lo que digo es que también la gente los delincuentes conocen perfectamente todo esto de hecho lo hemos tenido fíjate que la policía persiguió a dos delincuentes con un arma de fuego lo encontró en San Pedro y a las pocas horas quedó en libertad y la gente siente eso de la desprotección ¿qué te parece? nosotros a ver si vos me decís la policía no funciona no habría aprendidos nosotros elevamos los índices de aprehensiones porque la mayoría de los casos de varaderos se terminaron resolviendo y al poco tiempo y fíjate que hubo un caso particular de un chico no, no puede ser el mismo otra vez tres veces filmado por las cámaras que en 15 días rompió tres vidrieras distintas las tres veces lo agarraron con las cosas que se habían llevado de una vidriera y a los tres días estaba otra vez haciendo lo mismo entonces tiene que haber o sea hay que encontrar y en esto volvemos a lo que nos tenemos que unir digamos porque modificar un código penal no se modifica desde un gobierno se modifica desde el poder legislativo que está integrado bueno que de hecho la mayoría del poder legislativo históricamente la tuvo el peronismo claramente no los últimos 20 años los últimos 70 años ¿se entiende? entonces hay que sentarse y decir bueno trabajemos sobre políticas de Estado yo no sé si este gobierno va a seguir después del 2019 pero consensuemos porque este problema que hoy tiene este gobierno lo tuvieron ustedes hace tres años atrás y lo va a tener el próximo y este es el trabajo que la Argentina no se dio cuando vos vas a Chile Piñera no sé si es de Ulta pero ponele que es de derecha con Bachelet que es de izquierda se pasan el mando de unos a otros y hay cosas que no se modifican en absoluto y el país sale adelante trabajar con el tema de la educación yo sé que la economía siempre es lo premiante porque la verdad que cuando la economía anda mal andamos tosca bisbajo pero si no entendemos que lo que resuelve a nuestro país es la educación Chile volviendo al ejemplo por ejemplo llega al elevó en 20 años con un programa el agro palazo los índices de escolarización ahí están los datos que publicó ahora después del aprender el gobierno de la provincia y la situación es grave y en realidad y no culpo a nadie pero se han ido buscando soluciones que no fueron efectivas porque viste que a los chicos más les da y más te agarran lo digo porque soy madre de una hija de 17 años y de un varón de 21 no lo digo por el hijo de nadie pero en la educación pasa lo mismo si le sacaste las amonestaciones tienen un límite más largo si le sacas cuál es lo mejor yo no lo sé pero sí me parece que acá cada medida que se tome con la educación no puede ser o sea yo sé que la gobernadora quiere y sabe que nuestro nuestro objetivo está ahí con el tema de la educación lo que pasa que lógico como los recursos son limitados hay que reordenar el sistema educativo porque no funciona no funciona no nos podemos engañar de que el sistema educativo funciona ¿es culpa de los maestros? no ¿es culpa del gobierno? o todos tendrán un poco de responsabilidad ¿es culpa de los alumnos? ¿es culpa de la familia? seguramente todos tengan un componente ahora si no logramos sentarnos en una mesa en serio reconociendo los problemas porque los sindicatos saben que hay cosas que son injustas para todos como hay cosas que son injustas para los docentes y ver cómo se resuelve pero bueno son temas complejos donde muchas veces se requiere no la mano del gobierno sino la del congreso y es justamente creo que es el gran desafío de la Argentina con este gobierno con el que venga marcar políticas de estado clara que busquen el bien general no el mejoramiento del gobierno de Tumbo ¿qué hacemos con los caballos? perdón los caballos van a ir al penal le digo a los señores que tengan caballos después no vengan ni con el facón ni a llorar que no pueden recuperar el caballo estamos justamente la reunión del otro día fue para eso vino en la región también así que estamos terminando ya para la firma del convenio vamos a hacer dos parcelas porque se naza con un caballo capturado tiene que hacer inmediatamente el análisis de anemia sobre eso tomar la medida que corresponda así que se modificó la ordenanza porque las multas también por caballos sueltos era ínfima esto ya lo tenemos modificado así que le pido a quienes tengan caballos nosotros no estamos en contra de los caballos al contrario pero tenemos que tomar alguna medida porque la irresponsabilidad del tenedor del propietario hace que pongamos en peligro la vida de todos ¿qué pasa con el tema obras? con la finalización de muchas que ya están empezadas otras que están bastante avanzadas lo comentábamos esta mañana en la plazoleta de la prefectura por ejemplo que está quedando muy linda ya se ha comenzado con la iluminación y los vecinos que preguntan por mi calle todavía falta asfalto la calle en Chorena todavía falta un tramo ¿qué pasa con las obras? mirá todas las obras que tenemos están en ejecución las dos que están en stand by pero que ya nos aseguraron que van a continuar son Ancho Arena y Bernabé Ancho Arena incluso hasta hay buena voluntad de los vecinos que dicen déjame terminar la vereda bueno no puedo porque eso ya está contratado hubo en realidad cambio en el ministerio y eso genera todo un taponamiento se revieron todos los convenios de Varadero quedó claro que la obra se iba a continuar como estaba prevista así que hay un pago que ya está en tesorería así que ni bien esté porque también nosotros como municipio no tenemos espalda no podemos largarnos a hacer cosas que no esté la plata lo que sí le digo a la gente que se quede tranquila que como la plata la mandan contra certificado de obra no hay nada que se haya pagado y que no esté hecho al contrario se han hecho cosas que le estamos debiendo todavía a los contratistas pero se va a terminar y con Bernabé estamos tratando de tener una también Bernabé se mandó la mitad del presupuesto original y estamos reviendo digamos como como barajar el tema de de los ajustes de precio porque obviamente son presupuestos del 2016 y con todo este movimiento así que ahí estamos y bueno ahora el 4 vienen por me dicen que está muy bien encominado el tema de Antártida Argentina y Pringles en Bernabé la verdad que también nos encontramos con muchas cosas que desconocíamos seguramente por ser un gobierno nuevo y seguramente porque el municipio no tiene todos los antecedentes que debe tener en cuanto a planos y demás como por ejemplo el tema de Pringles que se hizo una obra que no sirve que es una obra bastante nueva pero que lamentablemente hay que hacerla de nuevo y que no es una obra que vos decís ponés una retro no es imposible es una obra hidráulica y lo mismo Antártida que es más cara probablemente la obra hidráulica que hay que hacer en Antártida que las casas que se hicieron sobre el Sanjón entonces de todos modos hay que resolverlo porque eso va a resolver la hidráulica de todo el pueblo hemos hecho ya digamos todos los estudios hidráulicos de toda la ciudad y estamos a la espera ahora viene el 3 con un con un con el Banco de Desarrollo que está financiando obras hidráulicas es un financiamiento internacional que para nosotros no es no reembolsable digamos para la Argentina y la verdad que nosotros tocamos todas las ventanillas vos cuando no me ves acá estoy viendo a ver viste que recién hablamos de San Martín y te dije ya la tengo casi ahí y bueno y buscamos eso es la gestión en definitiva el municipio lamentablemente no tiene fondos ordinarios para para hacer absolutamente nada porque yo recibí una gestión donde el 92% de lo que ingresaba se iba a sueldo y ahora está un poquito mejor pero alcanzamos a pagar la nafta digamos y la verdad es que tenemos un gobierno afortunadamente tanto nacional como provincial que es muy exigente con el tema de desembolsos o sea no te desembolsa un peso hasta que no le comprobaste que gastaste lo que te mandaron y me parece correcto porque si no nos pasa lo que nos pasó a nosotros cuando tomamos el gobierno que teníamos un montón de plata que debíamos del fondo educativo que se había tomado para sueldos del gas de acá de la obra de agua de allá que además te genera toda una complicación de tipo burocrática que no te puedo explicar así que eso nosotros no podemos tomar algo para financiar pero después lo devolvemos digamos porque eso está permitido pero las obras van a salir adelante y tenemos muchas en yo quiero llevar algo de de pavimento atrás de la estación que es para el lado de Campanilla y demás porque es una una salida muy importante del pueblo toda la zona de la terminal también o sea porque también tenemos que ir viendo en cada obra cómo planificamos la la o sea qué plan queremos de Varadero para mañana o sea no mirar al 2019 y ver cuántas cuadras hacemos no sino sobre qué vamos avanzando si hay una obra que es como la de Bernabé que es para una cuadrícula bueno bienvenida sea ahí vamos cuando prendamos las luces del Bernabé te puedo asegurar que nos vamos a admirar de cómo va a cambiar el barrio por ejemplo aparte del pavimento de las obras de agua y cloaca este esta semana porque hay y le quiero pedir disculpas a la gente la dificultad que tenemos que es cuando una empresa está sobre la obra el municipio no puede ir en paralelo porque si no vienen las denuncias de que estamos haciendo parte de la obra que le corresponde al otro y demás bueno ahí tiene dos reclamos por ejemplo la puerta del jardín 906 que ha sido terrible lo que han pasado con la lluvia las madres bueno pero eso fue un error nuestro eso fue un error nuestro no tiene nada que ver la obra de Bernabé ahora te cuento esa fue otra obra y también por supuesto que le pedimos disculpas pero hay cosas que hasta que no las hacés no te das cuenta que por esto que hablábamos recién en Bernabé ahora la obra está en stand by con lo cual nosotros vamos a entrar a hacer todo lo que el municipio pueda hacer que no está previsto en el pliego que es la reparación de pozos y todo eso porque la empresa tiene que hacer cordón cuneta pavimento iluminación agua cloacas bueno y otras cuestiones de hábitat pero no el arreglo de las calles las bases de las calles de tierra la posibilidad de ponerle si conseguimos Dios quiera que nos ayude un mejorado y demás así que esta semana ya pudimos sacar tosca porque se había roto la máquina de tosca digamos que todo el tema de servicios públicos digamos como que todas las viste cuando viene todo patas para arriba no por culpa de nadie subjetivamente sino de cosas que van ocurriendo bueno pero ya está todo ordenadito allá está Fernanda de la Sala que venga a hablar de las escuelas también porque el consejo escolar me está debiendo las autorizaciones para poder hacer obras con el fondo educativo pero ella no está con el tema de escuelas vení vení bueno ahí en Malavia digamos te acordás del hospital como estaba en Malavia que era catastrófica todavía no está terminada la obra porque faltan detalles de determinación que queremos que se resuelvan y se corrijan bien pero que pasa nosotros contratamos la parte del pavimento todo el reclamado las bases nuevas la pavimentación nueva de Malavia y toda la zona del hospital la ragueira enfrente al hospital te acordás que yo me acuerdo que no podía salir una ambulancia por ningún lugar ni por la esquina de Bernabé ni por la de Malavia porque estaba todo era mejor dejarlo de tierra que como estaba el pavimento ahí se contrata esa obra pero que pasa cuando en Bernabé hacen el cordón cuneta ellos hacen el cordón cuneta que le correspondía los de Malavia hacen Malavia teóricamente había una conexión pluvial que nunca se encontró con lo cual el agua no salía para ningún lado gracias a Dios ahora ya está resuelto la semana que viene están poniendo el pluvial que corresponde que lo va a hacer el municipio porque no se contempló entonces eso es un error nuestro no es un problema en la empresa ni de la de Bernabé que es una ni la de Rosel que es otra es un problema de suponer que había un pluvial que no estaba lo mismo nos pasó en Pueyrredón te acordás no había como sacar el agua y bueno y son cosas que a veces cuando vos haces el proyecto con tal de agarrar la plata que es lo más necesario y bueno no alcanzaste a resolver todas las cuestiones porque no fuiste a hacer el agujero a ver si el pluvial que te dicen que esta estaba y tampoco hay planos de toda la ciudad con toda te digo no había ningún estudio hidráulico de Varadero lo fuimos armando contratando un ingeniero porque cada vez que vos haces pavimento y cordón cuneta tenés que lograr lo que se logró en Pueyrredón que no quede una gota de agua después de la lluvia en la zona de Bernabé es muy difícil porque es una cuenca muy plana y además porque es una zona en partes muy bajas por cuestiones digamos históricas pero nunca se hizo el tratamiento de la cuenca entonces cada barrio que se fue haciendo en cordón cuneta se hacía sobre las tres manzanas cuatro manzanas en el barrio pero no teniendo en cuenta el estudio de cuenca entonces la única forma de sacar bien el agua ahí es por Pringles como Pringles la obra que se hizo hace cinco años no funciona más vamos a estar complicados hasta que logremos hacerlo pero no hay otra posibilidad lo último ¿alguna buena Danilo? dentro de doce meses a esta altura vamos a estar en plena campaña política ¿vas a ser candidata? todavía falta Danilo pero digamos ¿pensaste en tu reelección? la verdad que mirá vos sé que hay días que digo no yo no sé dedicar otra cosa a veces extraño mi estudio no sé cómo lo extraño y por ejemplo el lunes que era sueto ya estaba en casa y no aguantaba más y le digo a mi marido me voy y le digo ¿y a dónde vas a ir? dice si está cerrada la municipal no importa y yo ahí pensaba en el camino porque y es atrapante el tema municipal pero también es muy desgastante y la verdad que cuando uno toma esas decisiones no depende solamente de uno sino también de como como lo tome la familia cuánto te apoya tu familia qué problemas puedan generarle a tu familia algunos difamadores este que pueden salir de un día para el otro en fin o no o difamadores o no difamadores porque a veces la exposición lo que te lleva es que vos tengas una cuestión de inseguridad que no te permitís como madre ¿no? si es necesario yo voy a ser candidata si es necesario si es necesario digamos si vos me decís Fernanda la verdad que yo no voy a dejar que todo lo que venimos haciendo corre riesgo ¿se entiende? pero si hay algún candidato pero digo que lo pueda continuar mejor y en eso y en eso de no dejar candidata candidata guarda con las mujeres y bueno te dejé picando con lo de servicios públicos y te cuento cómo debe estar el de recolección el de corralón el de obra sanitaria pensando las ocurrencias de la intendenta en eso de no dejar todo lo que se vino haciendo ¿no crees que sos vos la persona indicada para continuarlo? y algunos dicen eso yo no lo sé eso lo tiene que decir la gente por eso digo yo si es necesario voy a ser candidata porque creo que cuatro años es poco creo que la constitución estaba bien con seis la anterior pero bueno también ya te digo depende de de cosas que yo al poder no lo veo como poder por sí mismo yo lo veo como un trabajo más con una enorme responsabilidad y todos los días tenés que encarar nuevos desafíos y tenés que tener lo que no lo que no se puede perder acá nunca son las ganas porque las ganas tuyas es la mejora de la vida de los demás entonces a veces viste te dan ganas de bajar los brazos por suerte siempre tenemos inyección de energía que no sé de dónde viene y siempre le agradezco a Dios a eso cuando viste le tenés que pedir algo a Dios que le decís no me saques las ganas porque la verdad es que cada cosa que uno no hace es una cosa que no se logra a mí me podrán criticar por hacer Danilo pero nunca me van a criticar por quedarme cruzada de brazos en la oficina porque Anchorena tuvo problemas sí tuvo problemas la obra pero está y se va a concretar y si nosotros no íbamos en el momento adecuado la ventanilla adecuada esa obra no se hacía nunca y Bernabé tiene problemas sí tiene problemas pero yo sé la gente lo va a agradecer como me agradece lo de Porredón y esa obra de Bernabé fíjate cuántos pueblos la tienen te digo más ayer estuvieron del Inca con un proyecto hermoso para Varadero que no te lo puedo decir porque no está confirmado y viste que nosotros no contamos lo que no sabemos que se va a hacer cinco municipios de la provincia y uno muy 99% de probabilidad que sea elegido Varadero a mí esas cosas me enorgullece porque ¿sabes qué significa? que te tienen bien conceptuada que uno cuando va pide cumple es ordenado porque si no se te corta todo y que sabemos que si algo se nos traba no es por responsabilidad nuestra es porque surgió un problema a considerar y todos los problemas que se te van generando día a día de alguna manera se van resolviendo así que yo creo que Varadero tiene la posibilidad de salir de la chatura con la que veníamos esa es mi visión la visión de generar un plan integral para que venga quien venga detrás mío tengo una huella fácil de seguir yo no me permitiría vamos a suponer que el 2019 viene otro gobierno yo no me permitiría dejarle en las condiciones que a mí me dejaron el pueblo donde no había un mapa donde el tanque de agua explotaba donde no había un camino un ingreso para entrar pero no se podía entrar por la 41 no se podía entrar por la 9 el camino del Bajo Alsina era una lotería como lo es ahora el de Portela pero es el único que queda y lo estamos trabajando con todo el esfuerzo municipal posible hasta que venga una obra de la provincia con las escuelas que había que cerrarla porque llovía y se venían abajo con dos jardines de infantes que estaban en ruinas con un espacio que iba a ser un laboratorio y lo único que había en el laboratorio eran ocho nombres dando vuelta en una carpeta y que hoy es una universidad entonces yo creo que estas cosas hay que consolidarlas y yo estoy dispuesta si me toca a mí hacer el esfuerzo pero para eso uno tiene que saber que primero que si hay otro en mejores condiciones mejor todavía que garantice eso ¿no? y que hay mucha gente también dispuesta a tener una visión distinta de la ciudad si vos me decís ¿qué es lo que te complica? y por ahí lo que me complica es lo que hablábamos hoy ¿no? que uno detrás del escritorio yo le digo ¿viste? por ahí voy a lo de Pelecho y están los contras siempre a lo de Pelecho ¿viste? no siempre no digo que todos siguen contra a lo de Pelecho pobre Pelecho pero iba a ver los ingenieros del pueblo claro porque gobernaban 24 años no arreglaron nada y ahora son los opinólogos bueno que eso es como divertido ¿viste? el diálogo porque les hago hasta pagar el café imagínate con la rabia que se van pero bueno porque también hay que romper el hielo en algún punto y de esa manera empezar con esto que hablamos de achicar la grieta no va a ser fácil porque no quieren saber nadie menos con una mujer imagínate pero pero en realidad lo que te duele por ahí es la opinión sin saber la opinión sin conocer sin preguntar porque no tenés por qué saber vos que estuviste entregando boletas conmigo cuál es el problema que hace que una obra no se continúe pero sí para opinar de algo por lo menos que tenés la posibilidad de tener una pregunta directa y decir che qué pasa acá entonces no salgamos a opinar de las cosas que se hacen pero como yo digo siempre nos critican lo que se hacen y nos critican por lo que falta y sabe por qué critican por lo que falta porque sabe que va a llegar mi viejo viste que mi viejo dice cualquier cosa en cualquier lugar bueno el otro día Peteko me dice che tu papá dijo tal cosa le digo Peteko si tu padre estuviera vivo vos podrías influir en sus opiniones no me dice para nada y él habla como un ciudadano más no sé qué te iba a decir de mi viejo bueno habla viste no porque acá esto aquello el otro y se juntan el café con los amigos y acá esto el otro pero vos sabés que con esto pasa tal cosa y con aquello pasa tal otra y con eso lo hace para aportar siempre pero después hay mucha gente que por ahí se pone a opinar y no y no 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 ofrece una mano de a un oído de escucha ¿entendés? y también se ve por ejemplo uno hace la obra de la costa una obra que es de defensa costera una obra que va a ser ya la verdad que todo el mundo nos felicita que viene afuera no puede creer el cambio de la costa y vos tenés dos concesiones que ni siquiera barra la vereda de su frente entonces no puede ser que todos tiremos piedra a la municipalidad como si la municipalidad fuera el único que puede resolver cuestiones que son propias de los vecinos ¿no? y ahí vos decís pero che pero ¿qué está pasando en este pueblo? ¿nos cascoteamos entre nosotros? hay una bolsa tirada en la calle enfrente de mi casa ¿qué tengo que llamar esperar que venga la municipalidad o la tengo que meter y guardarla y esperar que pase el camión de la basura? yo creo que ese es el cambio más importante que nos tenemos que dar como comunidad y en ese cambio tan importante hay que dejar de criticar no digo al municipio porque el municipio siempre hay que criticarlo y con razón yo entiendo las críticas y las agradezco pero entre nosotros mismos ¿viste? que volviendo al tema que hablábamos más temprano pensar un poco y reflexionar antes de decir cuánto podés lastimar al otro cuando en realidad muchas veces es más fácil que decir hacer entonces si tenés una cuestión con tu vecino y decir uy mirá el yuyo acá enfrente yo sé cuántas veces corté el yuyo enfrente de mi vecino los del remedio enfrente se mataban de risa porque salía en pijama con el zapín bueno pero vive el señor no estaba ahora no me lo critiques a tu vecino que es mi amigo ¿quién? el mono no 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 allá en el barrio no allá no no entra tanta gente no el mono me tiene que cortar el pasto a mí pobre yo soy un mensaje no te digo acá en San Martín acá en San Martín ¿qué pasa? como era una calle tan visible y vos tenés una casa abandonada al lado porque el dueño se fue a vivir a otro lado ¿y qué me cuesta? me agarré el zapín y sacarle dos yuyos porque a veces se llenaba viste los yuyos que salen entre la vereda y los del remis acá se viene porque yo los saco de acá de la vereda los del remis se me mataban de risa me sacaban fotos le digo ¿por qué no agarran el zapín? ustedes como amigos ¿no? porque viste que el remis está enfrente y se mataban de risa pero creo que nos falta un poco eso y con respecto a eso te cuento ya que está que vamos a armar un registro de voluntariado para que la gente que quiera no apoyar al municipio sino que hacer cuestiones comunitarias tenga un registro el que quiera leerle un cuento a la abuela en una plaza o una abuela que quiera leer un cuento a los chicos en una plaza o el que quiera ir al hogar de ancianos a enseñar algo o el que quiera pintar una escuela esto es sin colores políticos sin chaleco de nadie sin viste que no hacemos esas cosas nosotros el que quiera brindar un taller de algo que sepa y que le haga bien porque a la gente le hace muy bien dar viste que muchas veces te llenas más con lo que das que con lo que recibís así que así como hay mucha gente que le cuesta agarrar el sapin hay muchísima otra que es un trabajador y un colaborador silencioso y que va a haber un registro en el municipio de personas vamos a hacer la ordenanza para generar el registro de voluntarios y abrir digamos las posibilidades porque nos encontramos mucho con eso bueno contá conmigo para lo que quieras pero después es difícil concretarlo en cambio si armamos un registro cuando dicen contá conmigo no es que yo cuente sino que cuente o sea hay gente que por ahí vos ves para decir no te animás a hacerte cargo de tal cosa no pero no puedo pero contá conmigo para lo que quieras este contá conmigo para lo que quieras la idea es que lo podamos transformar en acciones positivas para el otro para bregar por la solidaridad por el este el llenarnos de de esto tan lindo que es dar no gracias por haber venido no muchas gracias a ustedes la palabra de la intendente Fernanda Antonijevic en la mañana de la radio no me preguntes nada ahora cuando me voy porque no te voy a contar nada que no te conté el aire 12.40 mirá y me vienen a buscar está toco sincronizado 12.41 minutos muy buenos días a todos llévate la lapicera porque ya me pidieron la lapicera que no te la vayas a olvidar me dijeron recién vamos a los auspicios y seguimos estamos en la mañana de la radio cada mañana hay un espacio donde informarse cada mañana hay un lugar donde escucharse junto a Danilo Galeana contacto directo periodismo y pasión auspicia este programa Ingredión en Argentina desde mil en Argentina